El que sigue, sigan moviéndose. No puedo, ¿qué caso tiene? No puedo, no puedo, no puedo. El que sigue, muy bien Pitufo, sigan moviéndose, 407. El que sigue. No puedo levantar los fortachones, no soy suficientemente fuerte. Claro que puedes, debilucho. Ahí va uno. Así se hace. Gracias. No puedo llegar, no hay manera, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Auxilio, auxilio, no sé nadar, no sé nadar! No puedo, no puedo, no puedo. Sujétate de esta cuerda, debilucho. No puedo. No puedo sujetarme más, genio. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Allá voy, debilucho. No puedo. ¡Auxilio, auxilio, auxilio! No puedo sujetarme más, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Ya te tengo! Perdedor, eso es lo que soy Un perdedor, debilucho, inútil, desvalido Toma jugo de pitufresas caliente Gracias, pitufina Flacucho, insignificante Un acabado completo y total Debilucho, no seas tan severo contigo mismo Sordachón es tan fuerte que puede levantar todo Yo soy tan débil Que no puedo levantar nada, no puedo Ay, debilucho Tenemos que hacer algo por él, papá pitufo Ni siquiera un pitufo puede estar así de triste El problema de debilucho es autoconfianza, pitufitos Él no la tiene Todos tienen que pensar en la manera de ayudarlo a creer en sí mismo ¿Creer en sí mismo? Ya ¡Listo! Y además, ligero como una pluma Vaya, ¿quién lo iba a decir? Con esto, todo se resolverá Muy bien, genio Debilucho, ven para acá, por favor Soy un fracaso, un incompetente No es posible que piensen que sin la ayuda de Debilucho no pueden hacer nada ¿Quieres llevar esto al puente, por favor? Es que yo... Ay, ay, ay Tengo... Tengo un calambre en la espalda Ah, sí Yo también, creo Deben estar bromeando ¿Cómo creen que pueda cargar eso? Si ni siquiera puedo yo cargar ¡Uy! ¡Ey! ¡Pude levantarlo! Ay, gracias, debilucho Sí, gracias, debilucho Nos salvaste Debilucho, lo estás haciendo muy bien Creíamos que te faltaba autoconfianza Después de todo, un pitufo como tú Que realmente representas tan poco No podíamos esperar que pensaras muy bien de tu persona Yo, por mi parte, jamás he tenido ese problema Pero, ¿qué caso tiene hablarte de eso ahora, verdad? Lo importante es que estás trabajando muy bien Toma, lleva esos también Ay, ay, ay ¡No, piroso, por nada! Ay, es que yo... Pensé que podía llevar un poco más No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo ¡No! ¿Yo cómo iba a saber que estaba hueco? No puedo, por pacho, no puedo Busca otro pitufo Un pitufo que sea más fuerte que yo Como... Bebé pitufo ¡Claro que puedes hacerlo, debilucho! ¡Ahí tienes! ¡Eh! ¡Sí puedo llevarlo! ¡Auxilio, auxilio! ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sujétate bien, debilucho! ¡Nosotros te bajaremos, debilucho! ¡Ah! 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 ¡Auxilio, auxilio! ¡No sé nadar! ¡No puedo, no puedo, no puedo! Lo siento, debilucho Solamente queríamos ayudarte Ahora tiene menos confianza que nunca, papá pitufo Es inútil, papá pitufo Ni siquiera yo puedo pensar en algo Mi increíble intelecto no sirve para nada Nada es inútil, pitufitos Es posible que yo tenga la solución ¡Cremaslo todo, papá pitufo! ¿Qué clase de magia tiene esta crema, papá pitufo? Te dará fuerza mágica, debilucho Solo tienes que ponerte un poco en la punta de la nariz Y podrás hacer cualquier cosa que desees ¡Ah! ¡Tengo que probarla! Comenzará a funcionar en un momento ¿Sientes que te estás poniendo más fuerte? Eh... Creo que sí, papá pitufo Eh... Sí, sí lo siento ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Mmm! ¡Eso es un problema de física aplicada! ¡Pues odio la física aplicada! ¿El ángulo del pitufo se huele al arco, Voltaí? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, cuidado, miren! ¡Dio resultado! ¡Dio resultado! ¡Ay! ¿Necesitas agua para regar tus plantas, pitufina? ¡Permíteme! ¡No! ¡Debilucho! ¡Ah, yo los puedo! ¡De veras funciona! ¡De veras funciona! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡De veras! ¡De veras funciona! ¡Puedo hacer cualquier cosa que desees! ¡Papá pitufo! ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Puedo, puedo, puedo, puedo! ¡Puedo! 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 ¡Un poco más a la derecha, genio! ¡Un poco más alto! ¡Ahí! ¡Ya lo tengo, fotachón! ¿Están bien todos los pitujos? Sí, yo estoy bien, genio. Gracias, el cielo. ¿Qué me dices de la grúa? Creo que necesitaremos un día para arreglarla. Perderemos un día de trabajo. No podemos levantar esto sin ayuda. ¡Claro que podemos, fotachón! ¡Claro que se puede! ¡Venga, pitujos! ¡Podemos hacerlo! ¡Podemos, podemos, podemos! ¡Bien, pitujos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho, debilucho! ¡Muy bien hecho! ¡Porque eres un gran compañero! ¡Porque eres un gran compañero! ¡Ah, monsieur debilucho! ¡Eres el perfecto espécimen! ¡Espécimen! ¡Espécimen! ¡Ah, muy buena pose, debilucho! ¡Espera un momento, pintor! ¡Listo! ¡Ah, monsieur debilucho! ¡Eres la torre de la fuerza! ¡Mi fama está asegurada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¡Los dos pitufos más fuertes que existen! ¡Y todo te lo debo a ti! ¡Y a papá pitufo también! ¡Espécimen! ¡Pintofos! ¡Despierten! ¡Tenemos que salvar la aldea! ¡Despiéndete, pitufo! ¡Despierten! ¡Tengo que ayudar! ¡Tengo que ayudar! ¡Ah! ¡No puedo olvidar esto! ¡Espuja, pitufo! ¡Espuja! 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 ¡Espuja, espuja, espuja! ¡Espuja, espuja, espuja, espuja! ¡Espuja, pitufo! ¡Más fuerte! ¡Espuja, pitufo! ¡Espuja! ¡Espuja! ¿Eso qué fue? El puente. ¿El puente? ¡Tenemos que salvarlo! Tenemos que quitar todo ese escombro o perderemos el puente. ¡Ay, portachón! ¡Ayúdenlo! ¡Ya voy, portachón! Ya te tengo, portachón. Vamos. ¡Cuídelo! ¡Voy a salvar a los demás! ¡No se muevan, pitupitos! ¡No se van a caer! ¡Tengo que salvarlos! ¡Tengo que salvarlos! Voy a necesitar doble cantidad. ¡Tengo que hacerlo! ¡Tengo que hacerlo! ¡Papá Pitufo, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Rápido, pitupitos! ¡Corran! ¡Pero papá Pitufo, no fui yo! ¡Fue la crema de amor! ¡. ¡Papá Pitufo, no fui yo! ¡Fue la crema de amor! ¡Mágicas, lo todo! ¡Mira! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Pruébala, pitufito! ¡Ay, jalea de pitufresas! ¡Eso es! ¡No fue magia! ¡Sólo un poco de autoconfianza, pitufo! ¡Entonces fui yo! ¡Lo hice absolutamente solo! ¡Puedo hacer cualquier cosa que me proponga! ¡Nunca volveré a decir que no puedo! ¡De veras, de veras, 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 puedo! ¡Gracias!